Las veces que yo he jugado movimientos como estos, pues lo que comentaba antes, tiene que ver con que no tengo mucho tiempo de preparación, no tengo mucho tiempo de preparación y además a mí me gustaría que en cualquier concentración, en cualquier torneo, los jugadores salgan mejores de lo que son, más maduros, más completos tácticamente, con mejores fundamentos. Entonces, a mí este tipo de movimientos me permite, desglosándolos de esta manera, estoy trabajando con ellos fundamentos y estoy trabajando con ellos táctica individual y estoy trabajando el inicio de la táctica colectiva. Entonces, bueno, pues es que claro que quiero ganar, claro que quiero terminar cumpliendo los objetivos como equipo, pero quiero también que los jugadores sean mejores cuando termine ese proceso.